Hola a todos mis CryptoFriends, quiero mostrarles este interesante bot que también es Exchange, mejor dicho, es un Exchange que tiene un bot que podemos configurar. Les dejo el enlace en la caja de descripciones para que abran su cuenta. Básicamente el proceso es crear la cuenta, fondearla. La pueden fondear con sus propias billeteras, yo la hice utilizando B&B, entonces uno aquí escoge B&B, como lo hice yo, esta es la billetera, copié, fondeé, y ya internamente uno puede hacer trade, puede hacerlo manual o a través de este trading bot, que es lo que a mí me interesó y quiero compartirles hoy. Entonces voy a crear aquí en vivo un bot de trading, para que vean cómo funciona. Aquí tenemos varias opciones de trading, digamos que hay varios tipos de bots, este es nuevo, este es el que ya he estado revisando y me interesa, hay un bot para futuros en arbitraje, para rebalancear el saldo, apalancamiento, etc. Entonces este corto video lo voy a enfocar única y exclusivamente a el grid trading, y entonces el proceso es así, entramos en trade, colocamos el par que queremos, yo quiero hacerlo con ADA contra Tether, estando aquí le decimos que queremos usar el trading bot y que lo vamos a crear. Entonces aquí en este momento él nos dice que podemos hacer nuestra propia estrategia o utilizar la estrategia que ya está diseñada con inteligencia artificial basada en los movimientos del mercado. Eso es lo que quiero probar. Aquí le estipulo cuánto quiero invertir del capital, lo voy a poner todo, 117 dólares, y voy a ver cómo son los resultados en un mes. Entonces voy a dejarlo corriendo para probar qué tan efectivo y tan funcional es la inteligencia artificial con la que este trading bot opera. El proceso para ponerlo en ejecución simplemente es darle aquí en Create, confirmar que el par esté bien, en qué moneda se está invirtiendo, el rango que va a operar el bot de precio es de 1.18 hasta 2.72 dólares el ADA, va a tener 199 rejillas, y cada rejillo va a tener de 0.48 al 1.24% del total del capital invertido, que son 117 dólares, aquí le damos clic en Continuar, y ya nos dice que fue creado satisfactoriamente el bot. Ahorita va a empezar a crear las órdenes, aquí las vamos a ver, y ya está creado nuestro bot. Entonces cuando entremos aquí en My Trading Bots, ya aparece aquí nuestro bot en Grid Trading, y aquí podemos ver el detalle de cómo empieza a operar. Entonces con este primer video, quiero armar una nueva lista de reproducción en el canal, para ir revisando algunos de los principales bots. Ya tengo una lista dedicada, única y exclusivamente a BitsGap, que para mí sigue siendo de lejos la mejor alternativa, pero no quiere decir que sea la única, y sigo revisando las otras alternativas del mercado, vamos a ver cómo nos va con esta. Ya les estaré contando, y en otros videos voy a profundizar un poco más sobre todos los tipos de bots, que están siendo ofertados acá, la forma en que Payonex trabaja, y los mercados a los que podemos tener acceso, que están aquí, básicamente, también tienen un mercado, operan con el mercado de apalancamiento. Yo realmente respeto a los que lo hacen, pero me dedico únicamente a trabajar con lo que tengo real, no creo en los apalancamientos, ese mercado no es de mi interés. Aquí está el ranking de cómo está ahorita todo el mercado, y podemos ver los pares de acuerdo a la cripto con la que queramos trabajar, todo lo que hay. Estos son los pares que hay disponibles contra BTC. Son bastantes. Los podemos ordenar por el cambio. Vemos que ahorita hay una corrección, y hay unos que están subiendo. Terra Luna, me parece sorprendente lo que ha subido en el día de hoy. Y podemos también ver todos los que están enfrentados a Ethereum, a Tether, con B&B. En este momento solo es TAMATIC. Contra BUSD. Contra la stablecoin dentro de UOBI. Contra USDC. Entonces, ya les estaré contando cuáles son los resultados que obtengo de esta primera prueba. Quiero hacer primero algunos monitoreos antes de comprobar si este portal Pionex es de confiar. Y ya les estaré contando con más detalle. Este es el primer video que hago sobre Pionex. Yo he estado revisando bastante tiempo, alrededor de casi un mes, otras alternativas de bots. Y en varios foros y en varios blogs he encontrado comentarios muy positivos acerca de esta plataforma. Por eso me dije a la tarea de abrir una cuenta, de fondearla, de hacer el proceso de KIC, y de empezar a trabajarla. Quiero... Por eso hice este video en vivo, para mostrarles cómo se crea el bot de margin trading. Y ya les estaré contando los resultados que obtengo. Entonces, este video era muy corto, no es nada más por el día de hoy. Y ya entraré a profundizar un poco más, a poner la lupa y mirarlo en detalle para contarles acerca de esta nueva plataforma que nos puede servir para diversificar y no colocar todas nuestras inversiones en una misma plataforma. Como dicen los abuelos, no colocar todos los huevos en la misma canasta. Esa es parte de la diversificación. Así es como podemos mitigar el riesgo y sopesarlo. Y en este canal, pues, la invitación es a que lo hagamos. Entonces, eso es todo por hoy. Ya les estaré contando cómo me va con este primer bot. Un feliz día para todos.